El proyecto Bolsa Verde es un proyecto que se implementa en las cooperativas socias de la UNICOP. En Naranjal Sustentable lo que hicimos fue escalar, de trabajar en una cooperativa pasamos a un distrito. Ambos proyectos tienen por objetivo de desarrollo buscar un poco la mejor conservación, el aprovechamiento y la restauración de los recursos naturales que son utilizados en la producción local. Y eso realmente es muy interesante y al final es lo que buscábamos justamente y por qué no pensar que puede llegar a ser un modelo ajustable a los demás distritos y a los demás departamentos. ¡Gracias por ver el video!